Hola, muy buenas tardes. Seguimos aquí en la Bolsa de Comercio de Rosario, en este inicio de Zafra 2017, donde Rosgan está poniendo a la venta casi 12.000 cabezas. Hoy vamos a comenzar con un breve acto, un día especial, ya que vamos a presentar al nuevo presidente de Rosgan, el señor Fernando Bota, y al nuevo vicepresidente de Rosgan, el señor Carlos García Beltrame. El expresidente de Rosgan, Eduardo Romagnoli, se ha tenido que tomar una licencia por otros compromisos, así que a partir de ahora estamos de estreno con el señor Fernando Bota. Bienvenido, Fernando. Era vicepresidente de nuestro mercado y ahora pasa a ser presidente. ¿Cómo ves el futuro aquí de nuestro mercado? Bueno, buen día. En principio, muchísimas gracias por lo que hoy me toca, asumir este compromiso de reemplazarlo a Eduardo, al que en principio le quiero dar las gracias, porque en aquel momento fue él quien me convocó para poder participar en este mercado. Así que me parece que corresponde darle las gracias por la convocatoria de aquel momento y por la gestión que hicimos juntos, donde nos permitió tener cosas en común y disidencias que hemos sabido discernir. Así que, hecho, no quería dejar pasar también a la bolsa de comercio cuando en aquel momento aceptó mi candidatura. Y ahora también darle las gracias a Carlos García Beltrame, que ahora nos va a acompañar como director titular. Y bueno, por supuesto, darle las gracias a ustedes por siempre estar, por iniciar este remate número 93. Y de mi parte me queda decirle muy poco, simplemente que nos sigue quedando la difícil tarea de construir una organización que sea capaz de seguir dándole beneficios a la comunidad agropecuaria. Y si logramos construir una organización como esa y además es modelo para otras organizaciones, creo que habremos hecho un paso enorme. Así que muchas gracias, porque para mí es un placer estar acá. Muchas gracias, Fernando. Eran las palabras de Fernando Bota, presidente de Nuestro Mercado.